y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, fuertes los aplausos, aleluya, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios en este momento en buenas semanas vamos a ver en este momento el desfile de los pages de la primera pareja nuestro hermano Luis Cueva, acompañado de Claudina Infante ahí está pasando ya la primera pareja, le damos fuertes aplausos, el cual ha tenido que preparar en esta noche los pages quienes están demostrando en este momento la juventud, aleluya, gloria a Dios dice la palabra, acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos en los cuales digas en ellos no tengo contentamiento ahí está a paso lento, a paso firme, gloria a Dios, demostrando la hermosura de la juventud para poder en este hermoso momento ver el desfile de la primera pareja está en nuestro hermano Luis Cueva y Claudina Infante el quien ha tenido ese aprecio de poder presentarse ante el público como iglesia del Señor a continuación se va preparando la segunda pareja, nuestro hermano Elmer García y Martina Chilón terán Chilón, gloria a Dios, aleluya y ahí va pasando a un paso firme, a un paso lento, seguro y demos los fuertes aplausos iglesia del Señor, vamos dando los fuertes aplausos después de hacer el culto maravilloso, honrar al Señor estamos ya Jesucristo, creo que la iglesia se despierta la iglesia se mantiene despierta para poder ver y mantener aleluya nuestra atención a ellos, gloria al Señor aleluya, bendito sea el Señor ahora sí, un paso más que ahí se ubica, por favor, gloria a Dios ahí está ahí está entonces la segunda pareja nuestro hermano Elmer García y Martina terán Chilón sinceramente tenemos Antony Cueva Sánchez hermenita terán Chilón el cual también ya está al ingreso de la puerta de esta casa de oración para poder fuerte los aplausos le brindamos los fuertes aplausos para ellos aleluya a ver dónde está la iglesia fuertes los aplausos como mirar y como aplaudir para esta hermosa pareja que ya también está llegando ahí a un paso lento y seguro gloria a Dios, aleluya Antony Cueva Sánchez él está ahí la tercera pareja y hermenita terán Chilón también se va acercando gloria a Dios, aleluya ahí bendito sea Dios a continuación tenemos por aquí para la cuarta pareja Elías Cueva Tanda Mariela Infante Sánchez es la cuarta pareja de esta juventud gloria al Señor muy bien ahí están déjenme los fuertes aplausos por favor al Todopoderoso al que vive para siempre al que reina gloria al Señor aleluya muy bien ahí está Elías Cueva Tanda Mariela Infante Sánchez seguidamente tenemos la quinta pareja Roberto Ramos Calva y Nélida Ramos Chávez débanle fuertes aplausos por favor aleluya a ver la primera pareja más a casito a ver un paso dos pasos más por favor para ubicarles dos pasos más a ver avance avance gloria ahora la segunda pareja por favor tres pasos más adelantito tres pasos más adelantito la segunda pareja por favor ahí otra otra ahí está la tercera pareja ahí está muy bien ahí está entonces la sexta pareja Kevin Chiron y Damaris Guamán Chiron están por ahí ya la última pareja déjenme los fuertes aplausos por favor sin gloria al Señor déjenme los fuertes aplausos pero déle de todo corazón aleluya disfrute de esta alegría inmensa en sus 38 años de vida espiritual y la vida físicamente gloria al Señor del Pastor Martín muy bien déjenme los fuertes aplausos a ver dónde están por favor los aplausos para el Todo Poderoso gloria a Dios y realmente tenemos la Biblia el que instruye al hombre el que nos redargúe el que nos corrige el que nos instruye el que nos exhorta por ahí está el niño Junior Cueva Sánchez que demuestra que un tiempo después que pasan los años se convertirá en un evangelista un pastor un misionero aleluya gloria a Dios en un momento de poder amados hermanos predicar la palabra del Señor la Biblia representa aleluya el manual del creyente del cristiano gloria a Dios en el cual nos está ahí dando esa mostración del niño Junior Cueva Sánchez seguidamente la Rosas ya también va pasando con ese paso lento Noemí Sánchez Juamal ahí nuestra palabra Noemí Sánchez Juamal está pasando a la puerta del ingreso gloria al Señor aquí en este momento bendito sea el Señor ahí está den los fuertes aplausos por favor aleluya por favor los fuertes aplausos gloria a Jesús ahí está la Rosa representa la belleza la hermosura el aroma un aroma fragante gloria a Dios aleluya cuando se va arrojando el camino representa felicidad aleluya alegría hermosura en cual verdaderamente hermanos amados vemos en este instante ahí está lo que han preparado aleluya a los hijos e hijas espirituales en coordinación con todos los miembros de la iglesia aleluya bendito sea el Señor den los fuertes aplausos por favor la iglesia no puede ahí estar callado y vamos a poder en este momento hacer lo que nos están ordenando en este instante gloria al Señor Noemí Sánchez Juamal regando las flores para poder pasar seguidamente las velas también con la niña Judith Cuedo Valdés también ahí está las velas que representa también dice la palabra del Señor las velas gloria a Dios es el cual ahí está pasando marcando la edad marcando gloria al Señor la vida de cuántos años ha podido hermanos y hermanas aleluya es la vida 38 años de vida físicamente y también espiritualmente ahí está acercándose la niña Doemís Sánchez Juamal gloria a Dios que bien que bonito den los fuertes aplausos ahí para la niña quien está pasando con las velas Judith Cueva Valdés aleluya gloria a continuación se va preparando el cumpleañero el pastor Martín Juamal ahí acompañado de su amada esposa Lucía Cueva Cueva y hijos Talía Juamal Cueva y Efraín Juamal Cueva den los fuertes aplausos ahí seguramente dando una sonrisa un saludo ahí gloria a Dios que bonito está ahí acompañado de su hija quien acompaña yo creo que los hermanos las hermanas que están deseando bendiciones por ahí den los fuertes aplausos por favor la iglesia un fuerte aplauso un fuerte aplauso ahí está ahí está transmisión de vivo indirecto el ministerio camino de vida gloria a Dios aleluya muy bien a continuación ya se viene también el ministerio Bajaraguí ahí donde están por favor los fuertes aplausos ahí están deseándole las felicidades las felicitaciones a su lado derecho su amada esposa a su lado izquierdo su amada hija gloria a Dios aleluya y creo que detrás de él está Ifraín bendito sea el Señor ¿verdad? gloria a Dios aleluya ahí está acostado derecho no acostado derecho por favor un poquito más amplio el lugar para poder alcanzar verde en este lugar felicidades a ver todos ahí uno dos y tres decimos felicidades a ver uno dos y tres más fuerte uno dos y tres ajá gracias 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 pastor Wilber aleluya gracias aleluya ajá ya está aleluya todos juntos que hicimos ahí todos juntos vamos cumpleaños vamos 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 cuéntanos un abrazo cumpleaños ajá díselo cumpleaños díselo todo te desea a ti ahí está el libro espiritual se despido y sus hermanos de Cristo por ahí ahí felicidades sonriendo ahí la belleza oiga gloria donde están las cámaras que puedan tomar para el recuerdo gloria de Dios aleluya cuéntanos los aplausos por favor en este instante en este momento adentro donde están los aplausos por favor muestren los aplausos esa alegría esa sonrisa al pastor Martín un pasito más aquí adelante por favor otro más otro poquito aquí tenga el cable de ese microcito por favor ajá muy bien ahí está gloria al Señor bueno que bueno la verdad es cumplir como quisiera tener yo 38 años para yo poder ser más joven que el pastor Martín gloria a Dios te sentiría feliz contento lamentablemente que nosotros ya vamos a cumplir 65 años para poder recibir la pensión 65 gloria a Dios sonrisa que Cristo le ama alguien por ahí dice todavía falta gloria al Señor algo más a a a